Música Capuda bala y ella cuando te paracuantaba Música Los problemas los arreglaba Era punta y bala Si no podía por las buenas Me tocaba usar mis armas Música Era un gran de mis cojones Mataba era donde fuera Música Me gustaba era matarlos De diferentes maneras Para que así supieran Que los mataba la yeña Música Un problema yo manejaba Música El que las hace las paga Música Eso siempre les decía Música Pa' que no les pasara nada Música Ya saben Música Que les espera Música Porque no perdono Nada Hermes Mora Castigo Ella, Noli Osorio Allá se llevo Mis amigos Bailita Los chicos Norte 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 El tiempo que hay duret Mate demasiada gente Norte Norte Lo que decía Norte Me respetaba Música Por eso ascendía Jefe Música El que se las picaran loco Música Lo esperaba era la muerte Música Mis armas me daban poder Música Y yo era un maldito Música Música No complique Malas cosas Música O pagarán sus familias Música Ante matarlos Música Los ponía Música Que rezarán por sus vidas Música Música Un lema yo manejaba Música Música El que las hace Se las paga Música Eso siempre les textían Música Pa' que no les pasara nada Música Ya saben Música Que les espera Música Porque no perdono Música 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 Música